muy buenas hermosos soy andy y bienvenidos a un nuevo vídeo no no y no no voy a dejar el player unknowns y esto es algo que quiero que os quede muy claro porque parece que hay gente que no lo entiende parece que hay gente que cuando estoy jugando un juego por ejemplo si cuando al monopoli no durante una semana y de pronto me apetece jugar a los sims ya empiezan como a que le entra la ansiedad diciendo pero andy es que has dejado el monopoli a ver chicos no hay miles de juegos hay millones de juegos para jugar y a mí me encanta jugar a diversas cosas que estén jugando ya dos años al player unknowns no significa que no pueda jugar a otras cosas y esto yo sé que tú querido suscriptor querido seguidor vas a entenderlo porque eres una persona muy madura muy respetuosa y porque me apoya a mí y eso de verdad lo valoro muchísimo quiero explicarlo bien quiero hacer un resumen muy rápido de lo que ha pasado porque es que hasta yo misma estoy sorprendida vale todo este hype que ha creado fornite lo del agujero y tal ha hecho que una jugadora como yo que era del player un nose durante dos años y medio han hecho que en mí haya crecido como como un hype de decir guau guau lo que está haciendo fornite tío con todo lo del agujero me ha salido a mí algo por dentro diciendo oye porque no te descargas fornite de nuevo y lo pruebas y así ha sido señores ayer hizo un directo de fornite estuvimos como cuatro horas en directo y si comparáis como jugaba la primera hora a como juego ahora mismo os quedáis flipados es que hasta hago quick scopes yo soy una persona que no se deja guiar por las modas es decir yo no estuve en la moda del class of clans del class royal lo jugaba yo en mi casa con mi teléfono tranquilamente intenté hacer un vídeo para youtube de class of clans o dos pero es que ese contenido no me gustaba no me gustaba hacerlo y entonces aunque fuese la moda no lo hacía porque no me gustaba y algo que es muy importante para mí que lo tengo muy interiorizado es que voy a hacer en la mayoría de lo posible lo que me gusta ya que tengo mi canal que es mío que no tengo un jefe que me diga tienes que hacer esto tienes que subir esto voy a subir lo que yo quiera lógicamente así ha sido mi perro no quiero que entendáis esto de verdad por favor no empecéis a decir que es que si abandono pubgy que decepción que estoy por la moda que no sé qué no la boda ya sabemos que no porque fornite lleva 11 temporadas 11 chavales y yo empecé ahora a jugarlo o sea no tiene sentido porque si hubiese empezado a jugar por la moda habría empezado cuando el boom de fornite ya no hay ningún boom de fornite pero he disfrutado mucho jugándolo he visto mi mejoría estoy practicando la construcción y digo hostia pues puedo hacer directos y vídeos del player un no soy del fornite y todos felices y contentos vale y claro he empezado por todo lo alto chicos he empezado por todo lo alto al principio del directo empecé a jugar con una skin normal y corriente que yo tenía pero de pronto le di a pase de batalla y dije un momento un momento no perdona a la tienda a la tienda y dije un momento cuánto cuesta aquí los pavos estos y me compré 13.500 pavazos y dije a ver a ver a ver un momento pase de batalla cuánto cuesta y me lo compré vamos a ver el vídeo del pase de batalla chicos de batalla Qué nice el temazo Bueno, básicamente chicos A ver un momento que voy a ir para acá Para que os lo pueda enseñar así bastante Rapidillo, está Star King que también está En este estilo Yo sinceramente me mola más Este negro quizá que el rosa Pero bueno, vale Nos ha tocado eso, nos ha tocado también Este señor tan simpático Este graffiti, yo los grafitis No los uso, la verdad, esta mochila Esta pantalla Que es impresionante Me encanta este estilo, se han currado muchísimo Lo que viene siendo el diseño De las pantallas Eso soy yo mucho, sí Bueno, skins para las armas Los picos, más pavos Una a la delta Esta está muy guapa Lo de Gigi Esto lo estoy gustando yo Este que me encantó Me encantó, chaval Porque si te compras ese Con esta estela Está guapísimo Que esto es lo que yo tengo actualmente Bueno, después me fui a la tienda de objetos Y vi esta skin Y dije Hostia tú, qué guapa Y me la compré Y también me he comprado esta skin Sí Y también me he comprado El batracio borboteante Que está muy guapo Está muy chulo Y esta skin es que yo lo siento Pero me he enamorado Está muy guapa, tío Es galáctico Es universal Es maravilloso Me encanta Yo me he fijado Que ya entiendo Ya entiendo Esa ansia que hay por la tienda de Fornite Porque es que quedan 11 horas Para que salgan nuevas cosas O sea, esto es un no parar Esto es la ruina Esto es la ruina Para la gente Que sea adicta a este juego Y diga Quiero todo lo de la tienda Es que mirad Es que esta también me la he comprado Yo Y también me he comprado Esto Y esto también Y esta no me la he comprado Pues porque no me ha gustado Si no, también me la habría comprado Vale, chicos Entonces Vale, ya somos nivel 31 Pero es que yo quiero hacer una cosa Y que os vais a quedar un poco flipados todos Pero es que Me apetece hacerlo Si yo quiero tener Todas estas cosas Vale Este baile Este a la delta Que me ha flipado Cuando lo he visto Esta estela no me mola No me mola Me da un poco de mal rollo No sé por qué Este baile Que es un poco torpe Porque no sabe hacerlo Esta skin También me parece muy chula Perdona No os he enseñado lo mejor Es que esta skin Me ha parecido guapa Esta Porque En el segundo estilo Que es el blanco Se parece a los Power Rangers Y a mí me encantaba Consumir Power Rangers O sea, consumir Verlos Que parece que Consumo Power Rangers Parece una nueva droga Este que me gustaban más Estos Los blancos Es guapísimo Tío Me encanta el blanco y negro Se nota, ¿no? Se nota Sí, ya blanco y negro Que cable del micro blanco Con el micro negro Vale, pues Vamos a hacer una cosa Chicos Sin más dilatación Eh, guau Este no lo había visto Mira, y encima Es mi número El 69 Vamos a comprar 69 Recompensa Dios ¿10.000? Ah, sí Si me compro 5.000 No, no me llega A 10.000 Me llega A 9.250 Me tengo que comprar Otra vez 13.500 No os he dicho yo Que esto era la puta ruina Para mí No os lo he dicho Mira, mira, mira Como sube Ya tengo 17.000 Bueno, pues ahora Tenemos que ir así Hasta el final Hermano Y hacer pum Comprar 69 Recompensa Ya está Ya está Esto no lo vamos a equipar Este Tampoco De momento Porque quiero sorprender A todo el mundo En directo ¿Vale? Hostia 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 Un segundo Un segundo Este pico Está muy guapo Me lo equipo Me lo equipo Loco Me lo equipo Eh Mirad Que diseño Más guapo Es que es impresionante Me lo voy a equipar Y el ala delta Esta También Equipar Ha hecho la gente En directo Se va a quedar Flipada Tío Buah Es que este Está muy guapo Chaval Este está muy guapo Venga va Este Se van a quedar Locos 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 ¿Qué es esto? Ah nada Eso no me mola mucho Filos finos ¿Y esto? Ah Ja 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 Uh No me mola mucho ese Lol Oh Que mochila Más guapa Me la equipo Wow Chicos La gente va a flipar Vale Pues estamos listos Nos vamos a echar Una partidilla Vale Ayer Eran las 4 de la madrugada Y empecé a A meterme en el modo creativo Para intentar Aprender a construir mejor Y más rápido Y tal Y joder Es complicado Es complicado Porque claro Yo estoy acostumbrada A usar Mis teclas De player Unos de piquear Tirar granadas Agacharte Correr Y claro En Fortnite Es completamente diferente Y a la hora de Lol Que guapo Mirad esto Porfa Que sale una luz Sale una luz Lol Que guapada Tío Enamorado Me encantaría Poder verme De frente Tío Así ahora mismo Pero no se puede Dios Soy súper brillante Mira Cita Hombre Bájate de ahí La están liando Parda La están liando Pues pero chicos Lo que estaba Comentando Que es Completamente Distinto Fortnite Y player Unos No se pueden comparar Si Los dos son Battle Royale Pero coño Como el parchís En el parchís También tiene que quedar uno Y tienes que ir matando A los demás Battle Royale Más antiguo Que eso No sé yo Pero no se parece Un parchís Con esto Al que no se parece Pues no No se parece Igual que el player Unos con Fortnite No se parecen Y se me ha cerrado El juego Bueno Ya no solo es player Unos que tiene bugazo Fortnite también tiene bugs Se me ha cerrado Error al iniciar La actualización No se ha completado Es que Actualización Estoy grabando un vídeo Y hay una actualización Me está contando loco Actualizando 11% Yo creo que esto Esto va a ir rápido Vale Parece que ya está Guapísima esta imagen Brutal Es que de fondo de pantalla De fondo de pantalla Del móvil De wallpaper De wallpaper Movimiento De lo que queráis De un póster En vuestra habitación Guapísima Ok hermano Ya estamos en el bus Molón Vamos a ir a No sé Arenas ardientes Vamos a arenas ardientes Uuu La estela loco Parezco un meteorito Tío Soy una estrella fugaz Es maravilloso Soy una puta estrella fugaz Venga Vamos a ir aquí A las arenas Estas ardientes Como yo Rubia ardiente Bueno Mi ala delta Señores Uuuu Que guapa Escúchame Está increíble Está increíble Me encanta Y ahora voy para atrás Oh Que se para Que se pare Cuando yo le doy para atrás Hostia Tú Eh Ojo Ojo eh Que ha caído gente Una trampilla Por allí Balicas También quiero yo Vamos Estoy escuchando un cofre Sabéis que anoche Me acosté Y escuchaba El cofre Os lo juro Digo What Eh Mirad La caña Antes nos ha jugado Mala pasada La caña Eh No Perdón Ayer Anoche Otro cofre Otro cofre Quiero el cofre 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 Está por aquí ¿No? Pues no ¿Dónde cojones Está el cofre? Abajo Amigo Te querías esconder Tú Uh Vale Nos cambiamos Eso Chicos Vamos a seguir Looteando Esta casa Eh Estamos fuera Estamos fuera Pero cerca Eh Ojo He escuchado algo Eh Tenemos un cofre Cerca Aquí abajo ¿No? Sí Me da ya De chatarrero Bueno, bueno Soy una chatarrera Chavales Eh ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? ¿Qué hay? ¿Qué hay otro cofre? No sé dónde está Está como por aquí No ¿Dónde está, tío? Me estoy volviendo loca Arriba What? A ver Abajo Me estoy rayando Ah Está aquí Loco Lul No lo encontraba Tío Qué rayada Vale Pues Vamos a seguir por aquí Abajo Y este No lo escucho Hasta que no estoy Al lado ¿No? Bueno Maravilloso Mira Otro roquete Estos Voy a quitar esto Y hago con esto Oye ¿Veis la rapidez Que ya tengo Looteando? Es que es impresionante Yo sirvo para esto Joder Yo sirvo para esto Que empiezo a jugar En la temporada 11 Pues en la temporada 11 ¿Algún problema, chaval? Si mientras yo sea feliz Y a vosotros os guste A la mierda, hombre Como si es la temporada 48 Me da igual Y mirad Mirad lo que he aprendido a hacer Mirad, mirad Eh Voy poniendo pared Rampa Ah Uy Ahí le cago Pero también sé Sé editar ¿Eh? Let's go, bitch Si es que soy la polla, tío Soy la polla Mirad, mirad, mirad Me falta ahí Poner el suelo Pero eso ya poco a poco, chicos Poco a poco Que Roma no se construyó en un día, eh Roma no se construyó en un día Bueno, a ver si nos encontramos con alguien Y Cogemos una escopeta Y un rifle más Mejor Porque este es de la calidad Esta asquerosilla gris Y no me gusta Vamos a ir para acá Vamos a buscar, gente El ojo de la tormenta se reduce En 2 minutos 57 segundos 2009 Mirad las skins Qué guapas, eh Es que voy Voy conjuntada En verdad Voy toda de azul Toda galáctica Y mi mochila brilla Parece que tengo como Como una bola De estas De Adivinar el futuro, ¿verdad? ¿Y qué te dice el futuro, Andy? Que no vas a ganar esta partida Pero Que la vas a disfrutar mucho Maravilloso Estupendo Fantástico ¿Dónde estás? Estás arriba, ¿no? Estás aquí, hermano Yo, yo Oh, escopeta Escopeta Eso sí Porque tenemos muy poquitos Y aquí Pues ya sabéis Que es algo muy importante El hecho de cubrirte De construir Porque aquí te cubres Como en el player 1 Detrás de un Árbol Y te lo destruyen Así que No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Vamos a por los árboles Y a estas casas Ojo Acabo de ver Que están construyendo Acabo de ver Sí Aquí hay peña, ¿eh? Ojo que se viene Se viene el final No voy a destruirlo completamente Porque si no me ven Ojo, eh Ojo Por ahí estoy viendo A un payo Sí, 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 sí Voy a ir, ¿eh? Se viene, chicos Se viene Ojo Que lo tenemos Por algún sitio, ¿eh? Sé que ahí Ahí está Eliminado Ha construido Pero no No Ojo Esto es un snipazo, ¿eh? Un momento, chicos No sé si pillarme Sí El sniper ¿Vale? Vale Quiero el sniper Y por aquí Había un co... ¡Oh! Vale Muerto Mortimer Especializa en fusiles de asalto What the fuck Vale, quiero eso Quiero esto Y ya está Y ahora quiero lo que viene siendo Coger El cofre Me encanta el sonido Que han puesto Me gusta también mucho Este mapa Oye, ¿esto se puede destruir? No Había otro, ¿no? ¿Había otro? Pues creo que sí Ahora, ¿dónde está? No tengo ni idea, chaval ¿Veis? Alguien me está disparando Ahí Hello ¿Dónde coño estás, tío? Te he visto ¡Oh! Mi... ¡No! Estaba detrás mío, loco Estaba detrás mío No se le ve No se le ve No se le ve Porque oscuro es de noche Y me cago en la leche Mirad lo que me han dado Pase de batalla y nuevo mundo Ojeto completado Pongo como un pantalla de carga Bueno, está muy bonita Está muy bonita Bueno, chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero de verdad Que los que de verdad me veáis A mí A mí, lo que es a mí Porque os gusta mi contenido Que os quedéis en el canal A los que no A los que empiecen a pensar Que he decepcionado a Pucci Que no sé, no sé cuántas Se pueden ir Porque es que yo voy a hacer Lo que yo quiera en mi canal Porque me gusta hacer Lo que me hace feliz Y eso se me nota mucho A la hora de grabar vídeos Porque estoy más contenta Así que voy a seguir haciendo PlayerUnknown's en directo Fortnite en directo PlayerUnknown's en YouTube Y Fortnite en YouTube Y otros juegos Se viene el LOL Mobile Se viene el TFT O sea, se vienen muchos juegos Y mi canal es de Gameplays Y como son Gameplays Es algo variado No es de canal de PUBG No es un canal de PUBG ¿Ok? De hecho, si investigáis Todo mi canal Hay una lista de reproducción Que pone Gameplays Random O sea, en plan Juegos de risa Dicho esto, chicos Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que dais cada... Por el apoyo que dais cada día En los directos de Facebook Gaming Y aquí en YouTube Sois una comunidad Maravillosa y fantástica Y eso siempre Os lo voy a agradecer Y os lo voy a recompensar Muchas gracias a todos Y nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo ¡Ciao! Te voy a encontrar Y te voy a patear el culito Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más pa' arriba O pa' abajo ¡Alto! ¡Alto!